Abrimos inscripciones en esta segunda etapa del año. Se trata de muchos talleres que ya vienen funcionando desde la primera etapa. Y bueno, se ha detectado que existen espacios libres, que podemos convocar a nuevos adultos mayores que estén interesados en realizar los talleres del PEAM y sumarse a la propuesta educativa. ¿Cuáles son algunos de esos talleres? Son de las diferentes áreas, en realidad hay más de 20 talleres. De las diferentes áreas que tiene el PEAM. Y bueno, van a poder sumarse en la medida de la disponibilidad de cupos que tengan cada uno de esos talleres. En realidad estuvimos trabajando con los dos talleristas. De acuerdo a la cantidad de los espacios disponibles en cada uno de los lugares, son las inscripciones que vamos a estar tomando en estas dos semanas para terminar las inscripciones de esta etapa. Recuérdenos cómo tiene que hacer la persona interesada en participar para inscribirse. Las personas que quieran sumarse al PEAM tienen que concurrir a Casa PEAM, en Boulevard Almas Fuerte al 300, en el horario de 8 a 14, con su fotocopio de DNI y ahí van a ser inscriptos. ¡Gracias!